Saludos a todos, yo soy Neko, bienvenidos a Friction, finalmente un nuevo capítulo de Rerise of Poseidon que tiene una publicación bastante lenta de los mangas que salen actualmente de Saint Seiya, digamos que es el más lento, no voy a contar a Time Odyssey porque esos volúmenes son completamente aparte y tienen un proceso muy diferente además de que son a color así que vamos a dejar eso por la paz aquí, tenemos aquí el décimo capítulo del Rerise que viene bastante interesante y cambia mucho el panorama de lo que puede ser este manga y sobre todo, bueno no, mejor me espero y ya lo platicamos al final porque voy a empezar a decir de más, vamos con este video, retomamos en aquel templo donde Eneas lanza una técnica que Vian cubre con su barrera, Eneas le dice, veo que por fin te animaste a mostrar tu potencial verdadero, sin embargo todo resultará de la misma forma, Vian sobresaltado dice, como, mi escama, Vian sale volando con su armadura completamente destruida, Eneas dice, aún estás a tiempo de retirarte, Vian aún sin su armadura se levanta diciendo, no digas tonterías, continuaremos, Eneas eleva su cosmos, junta sus brazos diciendo, recuerdo que tú lo mencionaste, que no te arrepentirías de haber dado tu vida por la búsqueda de reforma de la humanidad, en ese caso, ahora también deberías dejar de existir, molesto grita, por la gracia que me concedió tu señor Poseidón, recibe el tifón colosal, alza ambos brazos, Vian queda en medio, sin embargo, se mantiene en pie, Eneas se pregunta, ¿cómo? ¿qué demonios está pasando? lo mira pensando, no es solo él, hay otro cosmos, aparte de caballo marino, está comenzando a levantarse y rodea al suyo, nota esta energía que toma una forma, se pregunta, ¿qué es eso? ¿qué significan esas seis bestias que emergen de él? el guerrero llega caminando, le dice a su amigo, es la primera vez que te veo tan desesperado, Vian asombrado mira ahí o de pie, Eneas grita, es imposible, el cuerpo de Sila quedó quemado por el rayo de Zeus, se supone que debería estar muerto, Eo responde, soy bastante difícil, ¿sabes? comenta su amigo, aún nos queda un largo camino por recorrer antes de que se agote esta vida, bien, feliz, llorando dice, así es, Eo grita, tenemos que derrotar a este hombre, ya que él es nuestro enemigo, Eneas sorprendido piensa, sus cosmos se complementan y con ello se están amplificando mutuamente, nunca pensé que este aumento podría ser tan tremendo, no es solo eso, mira a los generales perderse entre el cosmos pensando, eso quiere decir que son igual que yo, también recibieron la bendición de un dios, en ese momento emergen la escama del mito del caballo marino y la escama del mito de Sila, ambos se van al ataque y con sus brazos unidos sacan volando al espíritu del cielo que cae al suelo derramando su sangre, los generales le miran caído y Eo exclama, por fin lo logramos, bien, alegre dice, era de esperarse, contamos con la sangre de Poseidón, las escamas renacieron en el último instante brindándonos una asombrosa protección, luego Enea se levanta, sangrando, pero íntegro, exclama, aún es temprano para declararse victoriosos, los generales gritan, como, Enea continúa, fue un milagro, asombroso, por un breve instante su cosmos se igualó al de los dioses, pero fue por tan solo un instante, los humanos no pueden igualar, ni mucho menos superar el poder de un dios, es imposible, a esa utopía se le conoce como milagro, acaso creen que pueden volver a repetirlo, los mira pensando, será que fue suerte, una casualidad efímera, o más bien, ellos crearon un milagro de verdad, en paralelo, en aquella Siberia, Isaac se enfrenta a Camos quien grita, has crecido mucho Isaac, lo suficiente para poder enfrentar a tu maestro, sin embargo, ¿qué es esa postura? Estoy seguro que nunca estuvo en mis enseñanzas, Isaac grita, esta es mi técnica auténtica, junto a la cicatriz de mi ojo, son pruebas, de que has vivido una vida diferente a la mía, y este es un mundo diferente, Camos grita, sigues con la misma tontería, piensa, Isaac está formando una hora conforme de un monstruo marino, ¿acaso es el Kraken? Grita, qué interesante, permíteme mostrarte mi mejor golpe, ataca con ejecución de Aurora, Isaac mueve su mano rápidamente interceptando la técnica, Camos grita, estúpido, si recibes de frente el aire de la ejecución de Aurora, te congelarás, el cosmos se presiona entre ellos, Isaac grita, ya te dije, vengo de un mundo diferente a este, aprendí luego de una batalla mortal contra un viejo amigo, la congelación suprema, y supera incluso a la tuya, es el cero absoluto, agrega, Camos, maestro, jamás olvidaré la amabilidad que tenías conmigo, tanto en este como en el otro mundo, aunque estos dos mundos sean diferentes, tú sigues siendo igual, entonces recibe mi mejor golpe, como despedida, Camos grita, inténtalo si puedes Isaac, recibirás la ejecución de Aurora sin ningún tipo de piedad, Isaac llorando grita, aunque amé, los días que viví en este mundo, no debo olvidar que soy Isaac el general marino de Kraken, entre una vida tranquila y falsa o la muerte, elegiría la muerte sin dudar, ataca con Aurora boreal, sacando volando a Camos, quien cae al suelo destrozando todo el hielo, Isaac cae al suelo agotado, piensa, al parecer he ganado, mira sus brazos congelados susurrando, pero mi rival, era mi maestro Camos, congeló mis extremidades, y por muy poco, realmente iba a acabar conmigo, a esto una voz se añade, señor Kraken, este alza la mirada, Tetis, eres tú, ya es hora de marcharnos de aquí, regresaremos donde están todos, y junto a usted mi señor Poseidón, volviendo al templo, Eneas vuelve a atacar con tifón colosal, Vian contraataca con olas ascendentes, Io con tornado violento, las técnicas se remolinan entre ellas, y comienzan a salir del templo creando grandes tornados, la presión de los cosmos se mantiene, Eneas se pregunta qué está pasando, por debajo del tornado, y las olas, está el cosmos de ambos que se mueven en diferentes direcciones de forma sincronizada, mi tifón no puede hacer nada contra ello, y está a punto de ser tragado, los generales marinos agrupan su posición, y atacan con ciclón Maelstrom, la técnica conjunta, que saca volando a Eneas, la sangre de este llena el cielo, y también el suelo al caer de cabeza, Eneas sin moverse un milímetro dice, su sincronización fue asombrosa, fue casi como la presencia de un dios del Olimpo, todo está consumado, y con ello su victoria está completa, aunque también se demostró la fuente de los milagros, la fe y la amistad de las personas, al recibir la gracia de los dioses quizá me volví ebrio de poder y me olvidé de eso, ríe diciendo, fue la causa de mi derrota, y de su victoria, los generales ven a su enemigo caído, luego alguien dice, al parecer, fue el fin de esta batalla, Sorrento y Krishna aparecen con sus aliados, y Odise, parece que ustedes también le hicieron una dura batalla, Sorrento comenta, por ahora la armadura de Eneas, levita frente a ellos, el guerrero, emergiendo de ella dice, estaba esperando esta oportunidad para poder confiarle a alguien en esto, ya que desde este punto en adelante, viene la verdadera batalla contra los más poderosos, y Odise pregunta, ¿cómo dices? Vian pregunta, ¿qué demonios estás hablando? Eneas le responde, quiero hablar ahora, sobre la verdad, que esconde esta batalla, en el templo, completamente tranquila, Nemesis descansa, esperando a los generales marinos, terminamos así este vídeo, y como les decía, esto puede cambiar mucho el rumbo, independientemente de la batalla que estuvo excelente, yo creo que, es una canazuda, ha logrado capturar realmente la esencia de lo que es el Saint Seiya, el canónico de Masame Kurumada, y ha logrado batallas como estas, llenas de verbor, de poder, de sangre, son realmente emocionantes, aunque fue muy corta, eso sí lo voy a decir, fue, pensándolo bien, fue de tamaño regular, tampoco fue tan corta, porque no abarco nada más un capítulo como otras, o dos, por las escamas del mito, y todo muy épico, nada más hay que poner atención a las palabras de Eneas, en el capítulo siguiente, que vendrá en octubre, ya saben, misma fecha, va a salir hasta octubre, al menos tenemos una fecha, lo que es importante, nada más quiero agregar que, si todo va, como me imagino, con las palabras de Eneas, implica que hay más de los espíritus que hemos visto, o tal vez, hasta otros guerreros, con, otra denominación, y eso, extendería, más el manga, quizá hasta el doble de su duración, que no se veía mucha cuando empezó, y ahora con esto, puede que Rerais of Poseidon, dure mucho más, y esperemos, que con este factor, no solo, podamos ver más a los generales marinos en acción, y también a Poseidon, y que las cosas no queden sueltas, sino que también, la editorial, ay editorial, por favor, ya deja a Tsuna Kansuda a trabajar, tiene ganas, tiene poder, tiene cosmos, ya, fue suficiente de retener sus publicaciones, porque realmente, yo veo a un mangaka, que tiene, toda la actitud, todo el cosmos, todas las ganas, de seguir adelante con este proyecto, y va, sublimemente, cuéntenme en los comentarios, que opinan al respecto, de este manga, y claro, también, de los que sigan, en mangas spin-offs, ya verán pronto, también, este manga, en full color, les he comentado, ya desde hace, un mes, que estoy trabajando, con este proyecto, y finalmente, puedo decir, que lo verán pronto, aunque, he cambiado, completamente, el estilo, con el que, hago las cosas, no me quiero extender, aquí, ya lo verán, en su debido momento, este no es el video, para hacer eso, sin embargo, claro, que estoy trabajando, en este proyecto, a los que me preguntaban, y quedará, épico, mágico, místico, si les ha gustado este video, dejen, el poderoso like, apoyen, con un glorioso super gracias, para mucho más contenido, sobre todo, glorioso guerrero, gloriosa guerrera, tienes tu visión, compartir este, y todos los videos de Frick Show, su santuario definitivo, para que sigamos, en la gloria cósmica, ya, si no lo has hecho, suscríbete, sé que quieres, porque aquí está, todo Saint Seiya, el canónico, el de todos los spin-offs, sin ninguna distinción, sin ninguna barrera, completamente cósmico, y, de una manera, que sé que los verdaderos fans de Saint Seiya, aprecierán, porque ya lo saben, Saint Seiya, donde sea, el cosmos, solo aquí, en Frick Show, solo queda decir, sayonara.